Recientemente un ex militar identificado como Francisco fue detenido por el feminicidio de la joven Janine Ramírez de 22 años de edad. Esta joven había desaparecido el 20 de septiembre pasado, dos días después su cadáver fue encontrado en caminos que conducen a la población de Cañada, Morelos. La joven Janine, procedente de Tehuacán, era muy amiga de Roxana Saray Sánchez, una joven que también ha sido investigada por su relación como víctima de una red de trata de personas en la zona de Tehuacán. La desaparición de Roxana Saray ocurrió años atrás, en 2017. Ella también había sido acusada de captar a otra joven, conocida como Karina Aldusin. Esta joven Karina Aldusin desapareció alrededor del día 21 de junio de 2016. Todas ellas conformaban un grupo de amigas que entre ellas tenían relación y que ahora una de ellas está muerta y dos se encuentran desaparecidas. La Fiscalía General del Estado está investigando la relación que podrían tener las tres jóvenes con este ex militar, quien se encontraba laborando dentro de un bachillerato en la comunidad de Cañada, Morelos, y que actualmente es investigado por el feminicidio de Janine. Las más recientes investigaciones informan que tanto Janine y Roxana eran amigas desde 2014. Se habían conocido en el fraccionamiento del riego de Tehuacán y después conocieron a esta joven Karina Yasmín Aldusin. Una cuarta víctima podría ser la joven Caitlin, que apareció sin vida en los caminos que conducen Santiago Miahuatlán con Tehuacán. Esta joven abiertamente trabajaba como un escort y había venido solamente para una fiesta en la zona de Tehuacán cuando fue localizada sin vida. Hasta el momento la Fiscalía General del Estado no ha explicado realmente cuál sería la relación entre todos estos hechos, pero sin duda existe una conexión con este militar que actualmente se encuentra detenido. Enfrentará el próximo jueves su audiencia de vinculación por los delitos de feminicidio y privación ilegal de la libertad en contra de la joven Janine Ramírez. Hasta el momento las autoridades de la Fiscalía General del Estado no han detallado más sobre los hechos.